Muy bonitas, solo que bueno, esta temporada ha tenido personalidades con caracteres muy fuertes y pues cuando eso pasa, se están jugando una ventaja secreta, se están jugando ser semifinalista, finalista. Mi querida Carmen Villalobos, muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad de poder conversar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, Clary, al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo y por esta conversadita. No, no, me hacía falta, me hacía falta conversar contigo por Top Chef VIP, pero mira, o sea, tú estás desde el día uno de este proyecto, desde el día uno en la primera temporada y obviamente has visto cómo cada temporada tiene su propio ángel. Sí, la primera fue Siento yo todo amor, paz, armonía, felicidad, alegría, a pesar de que hubo drama, digamos, pero siento que el drama ha ido en aumento en la medida en que vamos avanzando. Tienes toda la razón. ¿Cómo ves ahora en esta tercera temporada en donde yo siento que la cocina definitivamente es el plato principal, pero el condimento de esta edición es mucho más picante? Clary, esos están que se matan, Clary. ¿Qué te puedo decir? Yo amo Top Chef VIP, me la he pasado divinamente desde el día uno, como bien dices tú, he estado ahí desde el día uno, soy muy feliz de ser parte de esta familia, me la he gozado, he llorado, he sufrido, este, tantas cosas, tantas emociones durante estas tres temporadas, pero sí, efectivamente, digamos que esta temporada ha estado ardiendo muchísimo, pero como lo comentaba hace un rato, digamos que una cosa es lo que pasa aquí en la cocina, literal, que es donde yo permanezco, y otra cosa es lo que pasa en la cava, que es donde están los chicos una vez salen de la cocina. A esa cava yo no tengo acceso, esporádicamente voy cuando los productores me dicen ve y habla con ellos, pero yo no tengo nunca acceso ahí, y ahí es donde ocurre, donde pasa el chisme, donde siempre se pelean, pero también pasan cosas muy bonitas, solo que, bueno, esta temporada ha tenido personalidades con caracteres muy fuertes, y pues cuando eso pasa, todo estalla, a ver, tú has, o sea, obvio, tú eres parte esencial del programa, y estando allí en la cocina, viendo cada competencia, has podido también ver todos los conflictos que se generan cuando de repente hay estas competencias grupales o en pareja, nosotros, yo que lo estoy viendo por la pantalla, de repente digo, por Dios, pero concéntrese en la cocina, en el plato que están preparando, y dejen de pelear, tú que estás aquí, escuchándolos y viéndolos, y que también estás viendo el tiempo que corre, pues cómo, cómo te ha afectado, no digo afectar en la palabra tal cual, pero cómo te ha impactado eso a ti, a la hora de conducirlo. Claro, y creo que tengo la misma reacción que tú, es como, por favor, concéntrese en la cocinada, o sea, dejen el conflicto para después, se están jugando la salvación, se están jugando la inmunidad, se están jugando una ventaja secreta, se están jugando ser semifinalista, finalista, tener el título de Top Chef VIP, se están jugando a 200 mil dólares, ¿sabes? Es como que, Dios mío, dejen todo ese conflicto para afuera, pero bueno, nada, como te lo acabo de decir, son personalidades con caracteres fuertes, entonces, pasa mucho que ellos, no sé, de verdad, Clarice, si es por los nervios, por el estrés, por el tiempo, por lo que sea, casi nunca escuchan, entonces, tienen muchos problemas a la hora de presentar los platos, porque a veces los retos no se cumplen, como los chefs lo pidieron, y tú dices, por estar allá peleando con el otro, por estar echando chisme con el otro, no escucharon bien, entonces, pasa lo que pasa, pero bueno, al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? Es un reality show, es la vida, y así pasa, entonces, pues ellos son los que se están jugando los 200 mil dólares. ¿Sabes? A mí, hay algo que me ha gustado mucho, bueno, es que yo soy fan de esta competencia, ya lo sabes, pero creo que es hasta esta temporada en la que yo he visto que, de alguna manera, el estrés que ellos sienten, los ha afectado a la hora incluso de contestarte a ti, y siento que hay que tener mucho temple para salir muy bien librado de esas, porque, sí, o sea, siento que hubo un intercambio de palabras ahí con Rosy, aplaudí mucho cómo lograste llevar la situación, porque sí, creo que pusiste un ejemplo muy válido sobre el mismo argumento que ella te estaba dando, pero que había que ser muy inteligente, porque si no, eso se podía ir por cualquier otro lado. Sí, claro, y la verdad es que yo no me tomo nada personal, mira, los que están compitiendo son ellos contra ellos, yo no estoy compitiendo con nadie, yo no estoy compitiendo para ser la presentadora, ni la juez, yo no emito un voto, mi opinión no tiene ningún tipo de validez en la competencia, a uno lo puedo abrazar, a el otro también, a este le digo una palabra bonita, al otro lo reconforto, pero al final, si ellos deciden tener una mala actitud, pues al final los que quedan mal son ellos, yo trato de verdad de ser nice con todos, porque además todos me caen súper bien, con todos me llevo súper bien, obviamente hay unos que conozco más, porque son actores, porque he compartido set como Gabriel Coronel, con Gabo compartí set hace muchos años, entonces con Carolina, por ejemplo, pero realmente no, yo trato de ser muy nice, trato de ser muy polite con todos y ya, yo digo manos arriba chicos, hasta ahí llegamos, yo salgo de la cocina, me voy a mi camerino, tengo tantas cosas que después al otro día, me vuelvan y me saludan y me honoran, soy divino, Carmencita, hola, cómo estás, cómo vas, ya es otro día, se pasa la página. Yo también te he visto muy afectada por cada eliminación, o sea, cada temporada ha tenido eliminaciones muy sentidas, en la primera temporada yo lloré muchísimo con varias, Rodrigo Vidal, Gregorio Pernia, Héctor, o sea, son tantas, y en esta, pues yo te vi de verdad muy afectada por la eliminación del Puma, yo también lloré, o sea, yo lloré. Tú, tú, yo, toda la gente detrás de cámaras, la producción, los participantes, ahora el público, es que quién no llora con la salida del Puma, realmente yo creo que el Puma se ganó el corazón de todos, Clary, porque sí, tú de primera solo ves un señor fuerte, que lo es, serio, que lo es, pero cuando comienzas a conocerle, comienzas a entrar en confianza, y comienzas a escuchar cada cosa que sale por su boca, de verdad que era todo muy bonito, a todos nos aconsejaba, a todos nos daba palabras de aliento muy bonitas, este, él decía, pero tranquilos, no pasa nadie, nadie se ha muerto, no se preocupen, entonces era muy rico escucharlo, era muy rico, esto, aparte tiene un sentido del humor, que te mueres, que aparte decía las cosas como serias, pero, pero era tan chistoso que yo decía, no, yo no puedo que el Puma esté diciendo esto, o sea, de verdad que, que el Puma, si era ya una leyenda viviente y que la gente lo quería, yo creo que después de Top Chef VIP, la gente pudo ver otro lado del Puma, y bueno, esa, esa fanaticada se amplió muchísimo más. Mira, yo tengo una de mis últimas preguntas, porque aquí, así como en chismecito, digo yo, para que tú me cuentes, porque tú estás allí. El chisme entretiene, Clary, entretiene. Así, así, hermana, cuéntame, mira, fíjate tú, aquí va mi pregunta. Yo veo que hay una, una tensión enorme entre Galeano y Alicia Machado. Pero desde el día uno, Clary. Claro, desde el día uno. Pero, como bien sabes, a veces sale gente con comentarios como, bueno, así empiezan los niños, peleándose, jalándose el pelo, y hay, tal vez, hay una atracción o qué sé yo, pero tú que estás allí, eso es más imposible que otra cosa, eso es, o de verdad, de verdad, el conflicto es, eso es ya. Ah, ¿el conflicto? No, el conflicto es de verdad. ¿Y en reacción? No, el conflicto es 100%, Clary, o sea, realmente, mira, yo no sé qué pasa, porque vuelvo y te digo, una cosa es lo que sucede en la cocina, y yo me dedico a explicar los retos y otra cosa es lo que pasa en Cava, pero el conflicto existe, yo creo que no, yo creo que no requieren mucho, la verdad. Creo que se ha demostrado, creo que lo hemos visto, unos tiran para el lado de Alicia, otros tiran para el lado de Galeano, obviamente yo me mantengo imparcial, es mi trabajo, ¿no? Ya una vez que se acabe la competencia, si existe la posibilidad de poder continuar con la amistad, pues ya me sentaré y preguntaré cómo. Mientras estamos en el show, sí, me toca ser como súper imparcial, de hecho, no nos permiten convivir con los chicos, ni a los jurados, ni a mí, cuando viajamos ellos están en un hotel, nosotros en otro, cuando es la hora de la comida ellos están en un comedor, nosotros en otro, justamente para que no se creen lazos y no haya como un favoritismo. Para que haya más imparcialidad. Eso ha sido increíble y pues ha sido lo mejor porque sí se mantiene la imparcialidad, eso es muy bonito. Carmen, yo sé que ya no tenemos más tiempo, ya me pasé, pero yo te quiero agradecer porque de verdad siento que se necesita mucho tu energía en ese programa, siento que cada vez que hay un conflicto y tú intervienes, ya sea para preguntar algo aquí o meter jocosidad por allá, realmente es un descanso para el público y se agradece, se agradece muchísimo. Muchas gracias. Gracias por decirlo, Clarice, gracias, gracias por decirlo porque sé que eres televidente del show, que te gusta, entonces eso lo recibo como parte de todo el público que sigue Top Chef VIP, de verdad, que es muy bonito que me digas eso, muchas gracias. No, a ti, ojalá nos volvamos a ver muy pronto. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Hasta luego! ¡Claro! ¡Hasta luego! ¡Rato! Gracias por ver el video.